Este es un homenaje a mi difunta esposa, Rocío Beltrán, que me ayudó en los momentos más difíciles. Pero también es un homenaje a todos los difuntos, todos los familiares. Se nos adelantaron, pero que allá donde están, están con nosotros, están contentos ahora. Hoy es su día, hoy es su día. Y vamos a estar siempre a la altura de las circunstancias. Al 100, ayudando al pueblo, a nuestro pueblo, a nuestro querido pueblo de Tabasco y a México. ¡Bravo! Este es un homenaje a mi difunta esposa, Rocío Beltrán. Que me ayudó en los momentos más difíciles. Pero también es un homenaje a todos los difuntos, todos los familiares. Se nos adelantaron, pero que allá donde están, están con nosotros, están contentos ahora. Hoy es su día, hoy es su día. Y vamos a estar siempre a la altura de las circunstancias. Al 100, ayudando al pueblo, a nuestro pueblo, a nuestro querido pueblo de Tabasco y a México. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!